Bueno, qué ganas teníamos de venir a Vareo, el nuevo bar de moda del que todo el mundo habla. Está en Tomares y se ha convertido en una referencia en muy poquito tiempo. Veamos por qué. Y es que amigos, nada es casualidad. Ya empezamos con sorpresas con estas croquetas de gambas al ajillo y atún en cebollón. Tienen tanto sabor, están tan buenas que no me lo esperaba. Acostumbrado últimamente a las croquetas que no saben a nada, esto es todo un acierto. Seguimos con este sorprendente Sam de Vieiras con erizo de mar, dando una clase magistral de producto. Y para comprobar si todo esto era un espejismo, como amante de las bravas, tuve que pedirlas a ver si tenían el mismo nivel que los anteriores platos. Y efectivamente, excelentes. Y aunque lo quería dejar para el final, no he podido resistirme, os presento lo que ha sido para mí la tapa estrella. Estoy deseando que esto lo presenten a un concurso porque lo ganarían con los ojos cerrados. Es una auténtica locura la cremosidad de la carrillada que casa perfectamente con el pan brioche súper calentito. Vamos, que me quise pedir otro y mi mujer no me dejó. Así que en lugar de pedir otro, la camarera que era súper simpática, me recomendó este taco de Pulled Pork con salsa barbacoa. Y desde aquí quiero darle las gracias porque acertó plenamente. Y cuando parecía que todo iba a acabar, llegó una de las mejores tartas de queso que he probado en Sevilla. Os aseguro que si no os ha gustado nada de lo que habéis visto, cosa que es imposible, esto os va a rematar. Ojalá pudiera pedirle a domicilio en Sevilla porque me la comería todas las tardes de mi vida. Esta es la cuenta para dos personas sin fondo de comida y bebida muy bien y enhorabuena. Pedazo de sitio.